Música Presidente, miembro de la Junta Directiva, gerente, equipo técnico y los jugadores, muy buenos días y es un placer estar hoy aquí para asistir a la presentación de la plantilla de nuestro querido Cáceres Patrimonio de la Humanidad de Baloncesto para una nueva campaña de la LED ORO que ya ha comenzado. Sabéis que el torneo de Cáceres Patrimonio de la Humanidad se disfrutó el pasado fin de semana y sirvió como presentación en Sociedad del Equipo como ese pistoletazo de salida de una nueva andadura en la que seguro nuestro equipo vuelve a ilusionarnos a todos una vez más. Porque Cáceres ha sido y sigue siendo una ciudad enormemente vinculada al baloncesto y desde el Ayuntamiento lo que queremos es desearos toda la suerte en esta nueva etapa, seguir mostrando nuestro apoyo una temporada más en la que renovamos una vez más también la ilusión y en la que volvemos a soñar con una buena campaña. Cáceres no es solo un equipo, es una forma de vida para muchos cacereños ya a lo largo de muchos años y también es un estímulo y un espejo para los jóvenes que buscan referencias y vosotros desde luego lo sois. Jugadores que les ilusionan y con los que sueñan alguna vez emular algún día. Y de ahí la importante función que entendemos cumplen también los clubes como Cáceres Patrimonio de la Humanidad en una ciudad como la nuestra. Y por eso queremos hoy animar a los cacereños a que disfruten como lo hacen siempre de esta nueva temporada de un equipo de pasión y de corazón que lleva el nombre de nuestra ciudad a cada sitio al que va y eso para nosotros también es un verdadero orgullo. Trasladaros el aliento y el respaldo del equipo de gobierno. Estoy hoy también el primer teniente de alcalde de la ciudad en esta presentación. A todos los cacereños a animarles a que sigan los avatares de nuestro equipo que estamos convencidos nos va a deparar una temporada ilusionante. Y espero también que durante ese recorrido sintáis en todo momento el apoyo incondicional de toda una ciudad que vuelve un año más cargada de sueño y de ilusión para volver a lo más alto. El trabajo siempre tiene recompensa y esperamos y deseamos que todos vosotros llegáis al final de la temporada. Ese es éxito esperado y el triunfo que todos queremos. Buenos días a todos. Estamos aquí hoy en la casa de todos los cacereños para presentar nuestro equipo a la ciudad. Un equipo que, como bien ha dicho Lena, esperemos que genere mucha ilusión en una liga que va a ser este año bastante difícil porque hay equipos muy potentes. Nosotros con el presupuesto que tenemos hemos intentado hacer el equipo mejor que hemos podido con muchas ganas, mucha ilusión. No va a faltar nunca para llevar al equipo a lo más alto que podamos. Y agradecer al Ayuntamiento el apoyo que nos da. Quizás podemos pedirle que la posibilidad suya nos pueda aportar un poco porque ya te digo que los equipos se están reforzando cada vez más. La posibilidad de subir al ACB está influyendo mucho en la liga. Hay equipos poderiosísimos. Va a ser una manera complicada. Este año, con tres decesos, incluso va a ser más complicada la permanencia. Pero, vamos, lo que sí os puedo garantizar es que todos estos chicos que están aquí a trabajar con su cuerpo técnico van a trabajar, van a luchar para darle a la ciudad el baloncesto que creo que se merece, que es estar lo más arriba posible, peleando por los puestos de arriba y intentando no estar en los puestos de abajo, que ya digo que va a ser bastante complicado. Esperemos que todas las instituciones y con Ayuntamiento a la cabeza nos apoyen lo suficiente así como a las empresas colaboradoras que son las que nos mantienen aquí en esta liga tan bonita como es la Ley Oro. Pues nada, esperar que la aficionada, como ha hecho Elena, nos siga también apoyando porque es imprescindible que la aficionada esté con nosotros para que el proyecto se mantenga en las tres puestas fundamentales que son instituciones, empresas y aficionados. Y nada más, decirles que necesitamos su apoyo y que el equipo está aquí para la ciudad, para toda la provincia y para toda la región, que seamos la bandera de todo el deporte extremeño y seamos el espejo, como también bien dijo Elena, de todos los chicos, de toda la cantera que tenemos, que tenemos una cantera impresionante de chavales con una ilusión enorme de poder llegar un día al primer equipo. Con esa ilusión hemos hecho también este año un esfuerzo y hemos hecho otro equipo, en el que es el partido y el centro como es la Liga EVA, para que los chicos que vienen de la cantera puedan seguir formándose para poder llegar un día al primer equipo. También un equipo que va a servir de apoyo al equipo de Ley Oro, con jugadores que pueden estar en ambos equipos y nada más. Es decir, que el club ha hecho un esfuerzo enorme por seguir convirtiendo en esta categoría. Espero que todo el mundo nos lo agradezca, no solamente que nos den palma y tal pala, sino acudiendo al pabellón, sabiendo el esfuerzo que hacemos porque el club siga funcionando. Y nada más, agradecer al apuntamiento el apoyo que nos dan y esperamos que todo, bueno, que siga para adelante y que podamos seguir, por lo menos a la León a los años más. Nada más. Si quieres hacer alguna pregunta o… Pepe, ¿qué tiene de instinto esta temporada? Ya has estado siempre desde el club, 12 años… Bueno, pues lo que te digo es que se nota mucho el poder de ascender y encender del ACB. Hay equipos poderosísimos que bajan de ACB con mucha fuerza, como son Juan Seteño Bilbao, Sevilla, como se llama Seteño Malresa… Entonces, se nota que la calidad de la Liga ha aumentado, los jugadores son mejores, hay más dinero en los equipos y eso se nota mucho, que la competencia es mayor y la Liga va a ser mucho más dura. La Liga se está endureciendo, estamos volviendo a la Liga de cuando casi empezamos nosotros, que era una Liga muy poderosa, la Liga de Oro, y estamos volviendo otra vez a ese nivel. Especti negros unidos son Cáceres… Especti negros unidos son Cáceres… 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 Cáceres... ¡Gracias!